¿Cómo hacer un flipping con 0 dólares de tu bolsillo? Muy pocas personas en los Estados Unidos saben esto, pero acabo de darte la solución si vas a hacer tu primer flip. Y es un flip con préstamo de 10% de depósito. 10% de depósito que puedes obtener con crédito de negocio a 0%. Y el 100% de los costos de renovación también van a ser financiados. Déjame tratar de explicarte para que lo entiendas bien. Y por favor, comparte este video con esa persona que sabe que le puede servir y regálame un like si te gusta. Vamos a decir que en tu área las propiedades se están vendiendo por $450,000 y tú encuentras una en $250 que necesita reparación y que por lo tanto no puede venderse en el mercado regular porque los préstamos hipotecarios con respaldo federal no lo permiten. Ahí es cuando es necesario entrar en un flip, hacer la reparación de la propiedad y entonces poder venderla en el mercado regular donde los préstamos hipotecarios federales van a poder obtenerla. Esa es la utilidad que tienen en la mayoría de los casos los flippers. Y si tú has estado pensando en convertirte en un flipper, te tengo la solución más fácil para comenzar. Número uno es tener tu crédito bien estructurado y por supuesto limpio. Número dos, tener tu compañía bien estructurada. Y número tres, obtener crédito negocio a 0% de interés. En este caso, tú puedes obtener 50, 80, 100,000, 150,000 dólares a 0% de interés que nosotros te podemos ayudar con eso. Pero para este punto que estamos dando, para un flipping con 10% de depósito, para esa propiedad de $250,000 dólares solo necesitas $25,000 dólares. De $250,000 dólares, el 10% es $25,000. Eso es todo lo que necesitas para el depósito. Entonces obtienes esos primeros $25,000 dólares con el crédito negocio a 0% de interés. Una vez que tengas ese depósito de 10%, entonces vas a obtener el financiamiento para el fix and flip. Por supuesto, el prestamista va a hacer toda su búsqueda para determinar que ese deal que tú estás mirando tiene sentido. Y luego de eso te financia el resto del 90% del precio de compra. En este caso, $225,000 dólares. Y además de eso, te da los $50,000 o $100,000 dólares extra que necesites para la renovación de la propiedad, el 100%. Vamos a asumir que compraste esa propiedad en $250,000 y le das $100,000 de renovación. Son $350,000 dólares. Y vendes la propiedad en el mercado por $450,000. Tienes una ganancia bruta de $100,000 dólares. Y por supuesto, es muy importante aclarar que va a ser bruta porque si es tu primera vez, vas a cometer errores, tienes que pagarles a los agentes inmobiliarios y además de eso, todos los costos asociados con hacer el flipping y los intereses de este préstamo de 10% de depósito. Pero lo más importante de todo esto es que no vas a necesitar ni un dólar en tu bolsillo porque nosotros podemos ayudarte a obtener ese 10% a 0% de interés. Y el 90% del resto del precio de compra te lo va a financiar el prestamista y el 100% del costo de la renovación la va a financiar el prestamista. Por lo tanto, recae sobre ti el 100% de responsabilidad de que todo salga correctamente y las ganancias van a ser totalmente tuyas. Si necesitas crédito o negocio a 0% de interés, puedes escribirnos al correo, sería un placer asistirte. Se le quiere familia. Bye bye.